Que es gitánico, que ninguna ha tocado, así lo publico, así lo publico, así lo publico, así lo publico, así lo publico. Hola. 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, las niñas bonitas! Por lo que pasó a mí, no sobre tu sueño. ¡Ale! 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 ¡Ale, las niñas bonitas! Por lo que pasó, a mí, no sé si yo no escuché. alé 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 mi hija mi cuerpo en mi pedazo cuando yo por ti sufrió me gustaría con mi mano abrenpado alé ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!